Y vamos a declarar una nota. ¿Sí? Cuando sale el contrato y no hay ni de duda, no queda el objetivo de la situación. Pero es que hay derecho a hacer reclamaciones, doctor. Y cuando haya lugar a hacer las reclamaciones, se hacen por escrito. Sí, sí. Pero es que usted... La reclamación es tan pensativa en el artículo. Sí, señor, yo lo sé. Yo también estudié como usted. El artículo 100 es indicado, le sigue a ti el contrato de voto y te establece otro requisito. El sistema va a ser una mente de otro. Claro, pero mire usted que aquí la comisión son dos, son dos, y usted pretende manipular a su entorno. Sí, señor, sí lo está manipulando. ¿Y puede hacer una comisión secreta allá afuera? No, no, sea objetivo. Consultalo aquí. Siempre aquí estamos todos. No. 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 es una cosa muy sencilla con todo el respeto que ustedes usted está interpretando la norma